¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Lo estamos apartando para la presencia de Dios, ¿verdad? Para estar cerca de Él, para entregar este día, para presentar la semana, para entregar lo primero, ¿verdad? Lo primero santifica el resto. Y el primer día de la semana técnicamente sería hoy. Así que vamos a orar. Ahí donde está, cierra tus ojos y dale gracias en esta mañana. Señor, gracias, 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 mi Dios. Venimos con gratitud delante de tu presencia a honrarte. Venimos con gratitud delante de tu presencia a proclamar que tú eres santo, proclamar que tú eres digno, proclamar, mi Dios amado, que tú eres, Señor, el único digno de la gloria, el único digno de la honra, de la adoración, de nuestra admiración. Eres tú, Señora. En esta mañana ponemos nuestros ojos en ti, Padre Celestial. Ponemos nuestra fe, nuestro corazón y rendimos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante de tu presencia. En esta mañana te adoramos, Señora. En esta mañana te damos gloria. En esta mañana, mi Dios, reconocemos que no hay Dios como tú, Padre Celestial. Que no hay nada que se compara a tu presencia. No hay nada, mi Dios amado, que pueda compararse, Señora, al servirte, al amarte, al adorarte, al honrarte, Señora. Por eso en esta mañana venimos proclamando y declarando que lo escuchan los aires, la tierra, la atmósfera, que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres justo, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, Señora. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Eres aquel que es digno de nuestra adoración. Eres aquel que eres digno de nuestra honra, Señora. Eres aquel, mi Dios amado, que merece lo más puro de nuestro corazón es para ti en este día, Señora. En esta mañana te honramos. En esta mañana te buscamos, Señor amado. En esta mañana, Padre Celestial, porque sabemos y entendemos como decía tu siervo, Señor, en tu palabra. Porque mejor es tu amor que en la vida. Nuestros labios te alabarán, Señora. Te bendeciremos por siempre. Te bendeciremos en este día y todos los días. Te bendeciremos cada minuto de nuestra vida. Te bendeciremos cada segundo de nuestra vida, Señor. Te bendeciremos. Y en tu nombre, mi Dios, siempre levantaremos nuestras manos. Hoy rendimos, Señor, lo que somos en este día. Rendimos nuestra voluntad. Rendimos nuestros pensamientos. Rendimos nuestro corazón delante de tu presencia. Hoy rendimos todo lo que somos, Señor amado. Todo lo que pueda haber alrededor de nosotros. Hoy lo rendimos todo delante de tu presencia. Hoy ponemos cargas a un lado. Nos liberamos en el nombre de Jesús de Nazared. De toda carga, Padre Celestial. Nos liberamos en el nombre de Jesús de Nazared. De todo cansancio, de todo estrés, Señora. Ahora mismo nos liberamos, Señora. Nos sacudimos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazared. De todo cansancio, estrés, Señor. Contaminación de afuera. Ahora mismo toda contaminación. Ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Y declaramos que en este momento tu presencia entra a nuestros pensamientos. Entrónate a nuestros pensamientos. Entrónate a nuestro corazón. Entrónate a nuestros anhelos, Señora. Entrónate a nuestra voluntad en este día, Señor. Tomamos la decisión de venguar para que seas tú. De morir, mi Dios amado, a la carne. Para que seas tú quien viva en nosotros. Que ya no sea más de nosotros, Señor amado. Sino que seas tú en nosotros, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que pensamos. En lo que anhelamos, Señor. Toma control de nuestra vida. Hoy clamamos con cada una de las personas que nos ven. Venga a tu reino. Venga a tu reino en esta mañana. Venga a tu reino sobre nuestras vidas. Venga a tu reino sobre nuestros hogares. Ahí donde estás, declaralo en este momento. Párate con autoridad. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos. Venga a tu reino sobre nuestra vida. Venga a tu reino sobre nuestra casa. Venga a tu reino sobre mi Dios amado, sobre cada familiar. Venga a tu reino sobre nuestro hogar. Venga a tu reino sobre nuestro corazón. Y hágase tu voluntad. En esta mañana declaramos que hay una atmósfera de adoración en nuestras casas. En esta mañana declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que hay una atmósfera de tu presencia. Que los cielos se establecen en este lugar. Que tu reino se establece en cada hogar de cada persona que nos está viendo. Mi Dios amado, tu reino establecido. Y tu voluntad hecha. Tu voluntad hecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que en este momento todo se alinea a tu perfecta voluntad. Declaramos que todo, mi Dios amado, se alinea ahora. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, en esta mañana, mi Dios. Nos cubrimos con tu sangre, Padre celestial. Nos cubrimos con tu armadura. Ceñemos nuestros lomos con la verdad. Nos cubrimos con la coraza de la justicia. Calzamos nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomamos el escudo de la fe para apagar y rechazar a todos los dados de fuego del maligno. Tomamos el yelmo de la salvación. Y la espada del espíritu que es tu palabra. En este día declaramos que estamos cubiertos. En este día nos levantamos, Señor amado, con firmeza. En este día nos levantamos declarando, Padre celestial. Y tomando la autoridad que nos has entregado, Señora. Para arrancar, para derribar, para destruir y demoler toda obra de Satanás. Y en esta mañana declaramos, Señor amado, que toda arma forjada que se ha movido en la noche. Señor amado, todo lo que se ha movido en la noche, Padre celestial, antes de la madrugada. Todo, mi Dios, toda hueste de maldad, Padre celestial, toda brujería, hechicería. Maldición en contra de tu pueblo. Maldición en contra de la iglesia. Maldición en contra de tus hijos. Mi Dios, amado, toda obra de hechicería. Ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos, Padre celestial, que todo lo que el enemigo ha tomado. Y todas las áreas aún donde el enemigo tenía derecho legal, Padre celestial, dado por el pueblo en este momento. Declaramos en el nombre de Jesús, que toda puerta abierta al enemigo se cierra. Toda puerta abierta al enemigo se cierra. Ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que es tu sangre la que entra. Y lava en el nombre de Jesús. Es tu sangre, Señor amado, la que cierra toda puerta. Y arranca todo derecho legal al enemigo. El enemigo no tiene poder en contra de nuestra vida. Por eso declaramos en el nombre de Jesús, que toda pestilencia, que se movía en la oscuridad. Todo lo que quiso venir a atacar a tus hijos, ahora mismo cae por tierra. Cae por tierra. Lo declaramos por el poder de la sangre del Cordero. Ahora mismo toda presión, Señor amado. Todo ataque, Señor, aún en las noches. Todo lo que trae angustia, Padre celestial, ahora mismo cae por tierra. Todo plan del enemigo, Señor, en enfermedad, en ataques, en accidentes, en retaliación, en persecución. Ahora mismo el destruido. En esta mañana nos levantamos en la autoridad del Padre celestial. Y rompemos todo decreto del infierno declarado en contra de las familias. Declarado en contra, Padre celestial. De tus hijos, de los pastores, de los ministerios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí donde estás, declara. Declara y toma la autoridad en este momento que el Señor te ha dado. Y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo decreto del infierno se rompe. Se rompe en el nombre de Jesús. Es revocado por la sangre del Cordero. Es revocado por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Toda palabra de maldición. Toda nación contraria. En contra de los hijos de Dios. Para fracasar, para cerrar, para secarse. Ahora mismo todo decreto que ha sido lanzado aún en medio de esta circunstancia. En medio de lo que está sucediendo en el mundo. Todo decreto que ha sido firmado para secar las iglesias. Para secar la vida espiritual de cada persona. Ahora mismo declaramos. En el nombre de Jesús se seca. La sangre del Cordero revoca. La sangre del Cordero revoca. La sangre del Cordero revoca. En este momento todo decreto. La sangre del Cordero revoca. Ahora mismo todo plan del enemigo. Toda artimaña. Ahora. 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 Por el poder de la sangre del Cordero. Es revocado y destruido. Ahora en el nombre de Jesús. Hoy oramos Señor por la iglesia. Hoy oramos por tus ministros. Hoy oramos por tus pastores. Si hay pastores que nos están viendo. Levanten sus manos en este momento. Y reciban. Padre declaramos ahora mismo en el nombre de Jesús. Levantamos los brazos de cada ministro. Levantamos los brazos de cada pastor. De cada siervo tuyo. Que aún mi Dios amado. En medio de las circunstancias. Han dicho Señor. No desmayo. No desmayo. No desmayo. Mi Dios aquellos que han optado por seguir. Haciendo tu voluntad. Aunque las circunstancias digan lo contrario. Ahora mismo declaramos que levantamos sus brazos. El señal de victoria. Eres tú quien sacia. Eres tú quien llena. Eres tú quien levanta. Eres tú quien levanta y fortalece. Fortalece sus huesos. Fortalece sus corazones. Fortalece los sueños en este momento. En este día. Clamamos en el nombre de Jesús. Llena sus depósitos. Llena sus depósitos. Tráenlo refrescada. Que tu presencia sea como un manantial de vida para ellos. Señora. Que sea como un oasis en medio de un desierto. Es el lugar donde ellos pueden venir y saciarse. Es el lugar donde ellos pueden venir. Mi Dios amado. Y llenarse de tu presencia. Padre. Declaramos en este día que cobran fuerza. Cobran fuerza. Cobran fuerza. Cobran fuerza. Sopla hálito de vida. Sopla fuerza. Sopla mi Dios amado. Fortalece en cada ministro. En el nombre de Jesús de Nazareda. Y levántalos con el poder de tu fuerza. Levanta cada sacerdote. Levanta cada mi Dios amado. Mujer en este día. Levántalos. Y declaramos en el nombre de Jesús. No desmayan. No desmayan. No desmayan. Sino que al contrario. Siguen caminando con el poder de tu fuerza. Teniendo la certeza. Señor amado. De que tú vas delante de ellos. Así cuando vi a mi Dios amado. Así como decía la palabra. Cuando tú le hablabas a Moisés. Señor. Y Moisés te decía. Pero como sé que cuento con tu favor. Y tú le respondías. Mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. En este día. Señor. Todos los pastores que nos estén viendo. Y han tenido momentos de duda. Señor. Como sabemos que estás. Que vas a respaldar. Como sabemos. Señor. En este día. Declaramos que tu presencia los afirma. En este día. Tu presencia les dice. Mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Te daré descanso. Oh. La baqueta. Debesira. Manderebesira. Declaramos descanso sobre ellos. En el nombre de Jesús. Bendecimos a sus familias. Señor amado. Bendecimos a sus hijos. Señora. Las familias pastorales que nos están viendo. En este momento. Declaramos. Señor. Tu fortaleza sobre cada uno de ellos. Tu fortaleza. Declaramos que los planes del enemigo no prosperan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sino que tu voluntad es hecha. Y tú les guardas. Hoy oramos. Señor. Por cada familia que se ha congregado. Hoy oramos por cada familia. Señor. Y solo tú conoces. Padre celestial. Lo que las familias pueden estar pasando. Señora. Pero en este día. Declaramos. Mi Dios amado. Que ellos se fortalecen en tu presencia. En este día. Declaramos. Y oramos por ellos. Y te pedimos. Espíritu Santo. Levanta. Levanta todo aquel que se siente cansado. Levanta todo aquel que se siente agotado. Mi Dios amado. Como dice tu palabra. Venir a mí. Todos los que estén cansados y trabajados. Y yo los haré descansar. En este día. Declaramos que tu descanso viene hacia ellos. En este día. Declaramos en el nombre de Jesús. Que tu. Señor. Tu presencia. Tu presencia. Remueve todo cansancio. Tu Espíritu Santo. Remueve todo agotamiento. Si tú que nos estás viendo. Sientes cansancio. Ahí donde empieza a respirar. Toma aire profundo. Y declara que eres libre. Libre de toda presión. Libre de todo cansancio. Libre de toda estresa. Libre de toda desesperanza. De frustración. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Declaramos. Son libres. Libres. Señor amado. Mi Dios. Aún de toda contaminación. Que han recibido por medio de los medios. Señora. Señor de noticieros. Señor. Donde dice. Mi Dios amado. Todo lo que está sucediendo. Todas las personas. Que se sienten abrumadas. Padre celestial. Ahora mismo. Declaramos. Pasa. Pasa. Pasa en el nombre de Jesús. Pasa en medio de las circunstancias. Pasa en medio de las tormentas. Pasa. Sin importar lo que pueda pasar alrededor. Pasa. En el nombre de Jesús. Declaramos. Padre celestial. Que en este día. Tú pones a cada hombre y mujer. Que nos está viendo. Cada joven. Cada adulto. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Declaramos. Que en este día. Son cimentados en la roca. Cimentados en la roca. Que eres tú. Jesús. Cimentados en la roca. Que eres tú. Mi Dios amado. Que ciertamente. Aunque vengan vientos. Aunque vengan mareas. Aunque vengan circunstancias. Y golpeen a esa casa. No caerá la casa. Señora. No caerán tus hijos. No caerán tus hijos. Los que han decidido creer. Los que han decidido aferrarse a tu palabra. Los que han decidido. Mi Dios amado. Abrazar tu palabra. Creer en medio de las circunstancias. Los que a pesar de lo que está sucediendo. Han sido firmes. En este día. Declaramos. No caerán. No caerán. No caerán. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Sino que son levantados. Son afirmados. Sus pies. Son afirmados. Y fortalecidos en la roca. Que eres tú. Jesús. Declaramos. Señor. Fortaleza. 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 Sacia. Mi Dios. El corazón. Sacialos. En este día. Aquellos que te han clamado. Señor. Aquellos que han dicho. Señor. Que es mucho. Aquellos que se han preguntado. ¿Qué sucede? Señora. Aquellos que han tenido ansiedad. Miedo. Mi Dios. En este día. Declaró que el espíritu de libertad. Ahora el espíritu de liberación. Entra sobre sus casas. Espíritu de liberación. Entra ahora mismo en la atmósfera. Espíritu de liberación. Entra. Entra ahora mismo en el nombre de Jesús. De Nazaret. Y rompe toda presión. Rompe. Señora mano. Toda obra del enemigo. Y son libres. Toma aire profundo. Toma aire profundo. Y soy libre. Libero mi casa. Libero mis hijos. Libero mi familia. Vamos. Declaralo en esta mañana. Declara que todo lo que está pasando afuera en la atmósfera. No contamina tu atmósfera en la casa. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor. Declaramos. Señor. Liberamos el oír. Liberamos de todo lo que han escuchado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que ha entrado por el oír. Que ha contaminado. Señora. Todo lo que ha entrado por lo que han visto. Y todo lo que ha pasado. Señor. Por hablar. Por quejas. Señora. Ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que son libres. 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 Ahora mismo en el nombre de Jesús. Libres. Toma aire profundo. Y bota. Dice. Soy libre. Por medio de la sangre del Cordero. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mi Dios. Y te damos gracias. Señora. Porque tu palabra dice. Mi Dios amado. Que todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Gracias. Porque tu palabra dice. Que no nos has dado espíritu de cobardía. Sino de poder. Amor y dominio propio. Señora. Así que no temeremos. Mi Dios amado. Lo que pueda suceder afuera. Porque tú nos guardas. No temeremos. Lo que pueda suceder afuera. Señor. Lo que diga el hombre. Porque ciertamente vivimos. No de las palabras del hombre. Sino vivimos de ti. Señora. Así como decía Jesús. Vivimos de toda la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda la palabra. Que sale de la boca de Dios. Y es de tus palabras. Que vivimos en este día. Es a tus palabras. Que nos aferramos en este día. Es a tus promesas. Que nos aferramos. Y hoy las traemos a memoria. Hoy las traemos a memoria. Y decimos. Señora. Nos aferramos a esas promesas. Y correremos en ellas. Y declararemos. Señor amado. Que ciertamente. Traerás cumplimiento. Traerás cumplimiento. A la respuesta. A las respuestas. A las oraciones. Señor amado. Que hemos clamado. Ahora en tiempos difíciles. Mi Dios. Creeremos Señor. Nos aferraremos a tus promesas. Y creeremos que tú que eres fiel. Cumplirás. Tú que eres fiel. Cumplirás. Señora. Mi Dios. Si lo hacías antes. Lo seguirás haciendo por siempre. Mi Dios. Y confiamos en ti. Confiamos en ti. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Nos aferramos a tus palabras. Vivimos de tus palabras. Y declaramos que todo lo que has hablado sobre nuestras vidas. Sobre nuestros hogares. Señor. Se cumple en el nombre de Jesús. Se cumple en el nombre de Jesús. De Nazaret. Hoy te damos gracias Padre Celestial. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Se rebecanda. Rabasía. O Rababasé. Terebechira. Mánderebequía. Gracias Señor amado. Por tu presencia. Gracias por tu palabra. Ahora. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Y levantamos. Señora. A todas las personas que están enfermas. Señor amado. En este día. Declaramos. Que es el poder de tu sangre que entra. Es el poder de tu sangre. Señor amado. Que entra a sus cuerpos. Mi Dios. Y ahora mismo Señor. Declaramos sanidad. Porque dice tu palabra. Que por tus llagas fuimos sanados. Señor. Y tú llevaste toda enfermedad. Y toda dolencia. En la cruz del Calvario. Y es tu voluntad. Que tus hijos sean sanos. Es tu voluntad. Que tus hijos sean libres. Es tu voluntad. Que tus hijos. Señor amado. Puedan levantarse. Con salud. Para servirte. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Hoy oramos por todas las personas. Que están enfermas. Aún si hay personas. Viéndonos. Señor amado. Con el virus. Padre. Le declaramos ahora mismo. Que la sangre del Cordero. Entra. Y lava. Entra. Y lava. Señor. Y arranca toda enfermedad. Arranca. Señor. En el nombre de Jesús. Que revoca todo decreto falso. De enfermedad. Todo decreto del infierno. De enfermedad. Ahora mismo se rompe. Y es revocado. Y cancelado. Y hoy declaramos. En el nombre de Jesús. Que tus hijos son sanos. Señor. Hablamos palabras de vida. Aquellos. Señor amado. Que están. Mi Dios amado. En cuidados intensivos. Aquellos que están. Padre. Celestial. Personas que tienen familiares. En los hospitales. Señor amado. Ahora mismo declaramos. Que nuestras oraciones. Nos alcanzan. Hoy declaramos. Padre. Que es tu obra sanadora. Que en este momento. Hay ángeles. Señor amado. Alrededor de sus habitaciones. Está. Descontaminando la atmósfera. Liberando la atmósfera. Y declarando la atmósfera. De tu presencia. Que donde ellos están. Tu presencia llega. Donde ellos están. Tu presencia. Dios. 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 Sorprenderás. A los que están alrededor. Pero todos aquellos. Que creen en tu nombre. Hoy declaramos. Que son sanos. Hoy declaramos. Que son sanos. Por el poder. De la sangre del Cordero. Declaramos. Señor amado. Que tú soplas vida. Declaramos. Que tú soplas fuerza. Declaramos. Que sus cuerpos. Responder. Al creador. A la voz del creador. solo basta que desates una palabra señora, solo basta que desates una palabra y serán sanos, serán libres serán limpios señora en el nombre poderoso de Jesús mi Dios clamamos en este día con tus hijos, desata la palabra sobre aquellos que están enfermos, desata la palabra sobre aquellos que están en cuidados intensivos desata la palabra sobre aquellos que están en sus enfermos, aquellos que eran familiares, desata hoy desata hoy la palabra desata hoy la palabra sobre ellos y ellos serán sanos solo basta con tu palabra señora, para que lo que no existía exista, mi Dios amado que esa salud, esa sanidad venga a existencia te lo clamamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret mi Dios amado que tu oído se inclina a la oración de los justos que tu oído se inclina mi Dios amado a la oración de aquellos que día y noche claman delante de tu presencia por un milagro señor amado en este día declaramos en el nombre de Jesús que la sanidad llega para ellos señora lo declaramos y lo decretamos ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y te damos gracias señora los bendecimos padre celestial declaramos que son libres también de todo temor señor amado vivirán por tu palabra vivirán por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo si tu tienes una persona que esta enferma de ella vamos a hablar por Isabelita si tienes si alguien mas nos esta viendo y tiene una persona que esta enferma escriban su nombre vamos a hablar por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a declarar la palabra unidos en unidad verdad en un mismo corazón en un mismo sentir vamos a declarar la palabra y vamos a declarar que ellos están libres ahora mismo señor y aun padre celestial si ellos están siendo atormentados con el miedo yo declaro que son libres señor y atamos y paralizamos todo espíritu de temor en el nombre de Jesús lo atamos y lo paralizamos y echamos fuera al nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu de temor señora todo espíritu de angustias atado y paralizado y echado fuera en el nombre de Jesús y sus obras son canceladas y destruidas ahora lo declaramos y lo decretamos señora gracias padre celestial gracias señora en el nombre de Jesús te honramos te adoramos te damos gracias 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 señor en este día levantamos a cada persona señor y te damos gracias en el nombre de Jesús gracias padre celestial por tu presencia gracias gracias tu presencia mi Dios llena en este momento por cada persona que hemos orado señor te damos en este momento que tu presencia llena tu presencia sacia en el nombre de Jesús de Nazaret tu presencia sacia tu presencia mi Dios amado en el nombre de Jesús de Nazaret los envuelve tu presencia mi Dios los llena en el nombre de Jesús de Nazaret plor amén oramos por David en el nombre de Jesús declaramos señor lo que estábamos orando padre celestial que toda persona que toda persona que tenga el virus y declaramos señor que tu desatas la palabra sobre ellos en el nombre de Jesús ellos son libres ellos son sanos ellos son limpios ahora mismo lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret si hay alguien más que nos está viendo y tienen una petición no necesariamente que sea para sanidad si tienes otro tipo de petición escríbenos vamos a orar vamos a tomar este tiempo para levantarnos el uno al otro vamos a orar y declarar la palabra de Dios sobre cada una de las peticiones amén así que si tienes una petición escríbenos vamos a orar por esas peticiones verdad y vamos a seguir presentando este día declarando que vienen tiempos nuevos declarando las palabras y las promesas de Dios declarando que nuestra confianza está puesta en Él que ciertamente las cosas del Señor van a enderezar barbalinear y ciertamente todo dice la palabra de Dios que todo obra para bien para aquellos que le aman y sabemos que aún en las circunstancias de todo lo que está sucediendo todo obra para bien para nosotros que le amamos y declaramos que nuestra casa está cubierta declaramos que aunque pasen cosas afuera nuestra casa está segura como lo grabamos también en el principio declarar que nuestra casa está cimentada en la roca que es Cristo declarar que nuestras vidas están cimentadas en la roca que es Cristo dice que la palabra dice que aquellos que son aquellos que escuchan las palabras de Dios y las obedecen son como personas sensatas como aquel que edificó su casa en la roca que vinieran los vientos las mareas y sacudieron y golpearon esa casa pero esa casa no cayó en medio de las circunstancias oramos para que nuestra fe sea edificada en la roca para que nuestros familiares estén en la roca que es Jesús si hay alguien que tú conoces que está pasando por un tiempo difícil escribe vamos a orar también por esa persona y declarar que de aquí en adelante todos los días estamos cimentados en la roca que es Jesús nada nos va a sacudir nada nos va a mover nada nos puede sacar de su presencia nada nos puede sacar de su propósito nada nos puede sacar de su amor dice a su palabra que quien nos separará del amor de Cristo ni tribulación ni angustia ni hambre nada nos puede separar del amor de Cristo y hoy declaramos en el nombre de Jesús de Nazared que nada nos puede separar no hay artimaña del enemigo no hay circunstancia que nos pueda separar de su amor fuimos llamados para honrarle para servirle fuimos llamados con propósito fuimos llamados sus hijos fuimos llamados y la obra que él empezó ahí la terminará y así mismo declaramos en el nombre de Jesús de Nazared que la obra que él ha empezado la perfeccionará la terminará en el nombre de Jesús y él no ha terminado aún así que todas las promesas que Dios ha hablado sobre nuestras vidas se cumplirán ahora en el nombre de Jesús de Nazared y nos aferramos a esas promesas ahora en el nombre de Jesús de Nazared Amén Miriam en el nombre de Jesús oramos por oramos por sanidad para que la hernia ahora mismo se desaparezca ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazared declaramos señora que todo lo que no fue puesto por ti Padre Celestial todo lo que no está conforme al diseño original que tú estableciste ahora mismo todo lo que es ajeno y señor y daña la salud en el nombre de Jesús declaramos que removido arranca toda hernia en el nombre de Jesús de Nazared declaramos que se seca y tú la arrancas en el nombre de Jesús se desaparece en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero oramos también por las manos de la hermanita de la hermana en el nombre de Jesús sanidad sanidad en el nombre de Jesús adormecimiento ahora mismo declaramos que su sistema circulatorio ahora mismo se mejora en el nombre de Jesús de Nazared declaramos que todo lo que esté afectando su sistema circulatorio ahora mismo señor es revocado en el nombre de Jesús declaramos que la sangre del Cordero limpia señor destapa sus venas en el nombre de Jesús de Nazared todo lo que esté afectando su sistema de circulación en su cuerpo ahora mismo se alinea señor y se someten a tu palabra de sanidad lo declaramos y lo decretamos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazared amén así que si alguien más tiene peticiones escríbalas y vamos a estar orando todavía durante la semana vamos a seguir orando por eso y vamos a declarar en el nombre de Jesús que esta semana es una semana de bendición te damos gracias Padre Celestial declaramos que esta es una semana de bendición bendecimos este día y lo entregamos delante de tu presencia entregamos este día en tus manos Señor amado en el nombre de Jesús hoy declaramos Padre que bendecimos Señor cada día bendecimos el domingo lunes martes miércoles jueves viernes y sábado declaramos en el nombre de Jesús de Nazared y tomamos autoridad venga venga tu reino sobre cada día y hágase tu voluntad venga tu reino mi Dios y declaramos en el nombre de Jesús de Nazared que el Señor se abren los cielos sobre cada uno de los días que vendrán se abren los cielos y declaramos que todos los diseños del cielo Padre Celestial que pertenecen a cada uno de esos días todo lo que conforme tu corazón ya estaba escrito para cada uno de esos días Padre Celestial lo que ya había sido Señor preparado desde la eternidad preparado desde antes de la fundación del mundo y pertenece para estos días declaramos Señor que es establecido las bendiciones que le pertenecen a tus hijos Señora son establecidas en el nombre de Jesús de Nazared declaramos ahora mismo por la sangre del Cordero que no hay nada que pueda robar las bendiciones de tus hijos no hay nada que pueda retener las bendiciones de tus hijos por eso declaramos en el nombre de Jesús de Nazared ahora 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 declaramos Señor que las bendiciones les alcanzan que tú bendices cada día bendices su fruto el fruto de sus trabajos el fruto de sus obras en todo lo que hagan en su salida en su entrar bendices 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 sus hogares bendices sus finanzas bendices su salud bendices el ministerio bendices cada área y todo Señor amado lo que va para cada día declaramos Señor y pedimos establece establece tus diseños los diseños del cielo aquellos planes Señor que son mejores que los nuestros dice tus palabras que tus caminos son mayores que los nuestros y tus pensamientos mayores que los nuestros Señora hoy pedimos tus pensamientos entronados en cada día entronados en cada persona en el nombre de Jesús tus pensamientos manifestados Señora y puestos en cada uno de nosotros tus caminos guíanos en tus caminos llévanos por tus caminos mi Dios amado y desata las bendiciones que nos pertenecen a nosotros hoy lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que nos pertenece viene Señor en el nombre de Jesús es desatado cubrimos todo lo sumergimos bajo el pacto de tu sangre y declaramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que no hay espíritu de venganza muerte accidente retaliación persecución que pueda venir lo atamos y lo paralizamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús declaramos espíritu santo que eres tú quien cierra el camino y ningún espíritu no puede venir atacar en el nombre de Jesús o robar el fruto declaramos Señor amado que nuestros hogares nuestras vidas nuestros ministerios son tierra fértil y la semilla que hoy ha sido sembrada por medio de la intercesión y por medio de la oración da fruto da fruto da fruto da fruto lo declaramos lo decretamos y lo establecemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y te damos gracias Señor en este día y la gloria y la honra es única y exclusivamente para ti Señor te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén bueno hoy hemos terminado por hoy gracias por conectarse yo sé que está tempranito pero gracias por conectarse los bendecimos de parte de los pastores maripedra de garcía mi nombre alejandra los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret y nos seguimos viendo en una próxima en un próximo turno de intercesión si tienen peticiones escríbanos vamos a estar revisando las peticiones vamos a estar orando por ustedes durante la semana hay varias actividades así que sigan conectados yo sé que va a ser de gran bendición para ustedes y bueno nos vemos en una próxima oportunidad bendiciones